...el capital invisible, Ángel. ¿Cómo es eso? El capital invisible, lo que no se ve. Y claro... ¿Qué es el capital invisible? Nosotros le decimos... Y lo que no se ve, lo que no se aporta, o sea, lo que no se ve en los medios, lo que Wanda Anara, por ejemplo, después en su segundo matrimonio, registró todo y se hizo apoderada, representante, etc. Pero cuando vos haces un aporte que no está reglado, reglamentado, porque, a ver, vos entrás a una familia o a una construcción familiar, o cuando sos una persona, te enamorás y no vas a estar... Ay, bueno, a ver, hagamos una convención matrimonial, que ahora se puede hacer con un nuevo código, se puede hacer una convención. Entonces vos aportás a su carrera, vos me contabas, Yanni, de que él no era conocido en Argentina, pero necesitaba más publicidad, o sea, todo lo que ella lo ayudó comercialmente a instalar la marca La Besi, a comercializar con su nombre, eso es el capital invisible, el que nadie lo ve. Eso es interesante que cuente, Yanni. Obviamente los goles no se los vamos a discutir. Y el talento futbolístico, obviamente, no está en discusión, son méritos de él. Por supuesto. Él juega, él entrenó, bueno, todo ese sacrificio del jugador, obvio, es propio de él. Pero lo que te quería preguntar era esto, porque ayer estaba en discusión también, ¿qué le aportaste vos en cuanto a su carrera? No, a lo emocional, a la pareja y todo eso, que eso es lógico. Sí, sí, sí. A la carrera de él, ¿qué le aportabas vos? Mirá, justo lo hablábamos con Santi acá antes, en el corte, le decía, vos de recorte cuento, y bueno, nada. A ver, no quiero quedar soberbia ni nada por el estilo con esto, es una realidad. Éramos pareja, nos amábamos, etcétera, etcétera. Él era un dios en Nápoli, por supuesto, acá, él había jugado a Gonzalo Lorenzo, como no discutimos lo bueno que era, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que él acá no era conocido. Basta con Gulliard, su apellido, al año 2010 para atrás, y después que estuvo conmigo, todo lo que hizo, ¿no? Entonces él, estábamos con una mía mía, que trabajó muchos años en Adidas, que tenía todos los contactos, es Pato, Pato Dal, pero una mía, ella tenía todos los contactos de los periodistas deportivos, de todos los periodistas, porque laburó muchos años en Adidas. Entonces él decía, yo quiero ser conocido, yo quiero ser conocido en Argentina, como Esteves, o como son los de Boca, o los de River. Claro, quería ser popular. No solo vimos que en el año... Él. Exacto, no solo vimos que en el año 2010, cuando esto, empiezo a salir con él, porque me conozco porque queda fuera del Mundial, de Maradona, no sé si recuerdan. Claro, él quería ser conocido justamente para el próximo Mundial, y fue todo un trabajo, conmigo, poco a poco, que yo tenía todos los contactos de los medios. Vos lo contactaste con los medios y con las marcas. Lo armaba yo, exacto, exacto. Yo armé la imagen, la ves, y bueno, no quiero decir nada. Tenía una imagen y posterior tuvo otra imagen. Digo... Eso es cierto, que vos lo tuneaste. Es verdad. Vos le sacaste desde el look más popular y lo hiciste un poquito más cool. Exacto. A ver, he conocido Punta del Este, todos los contactos que tuvo por mí. Antes no conocía todas las fiestas importantísimas, donde nosotros en el medio... Y que vos tenías acceso por el medio, obvio. Yo tenía acceso por el medio porque laburaba hace mil años eso. Arme notas en revistas, hola en revistas, caras en revistas, gente... Pero contámelo en la práctica eso. Vos llamabas, no sé, a tal periodista de gente o a tal periodista de hola y le decías, che, armemos una foto, hagamos una nota. Che, armemos una nota, como armamos todo, como... Exacto, como sabemos que funciona, che, bueno, una panita... Porque mucha gente no conoce esta parte del medio, esto se hace habitualmente. Claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Pero qué hacían? ¿Fotos robadas? ¿Almorzando? ¿Hacían esas cosas? Claro, almorzando, claro. Yo tengo, bueno, como te digo, los contactos con todos los medios. Entonces, obviamente, Janina, esto, lo otro. Entonces, ¿qué pensamos? Mirá, la ves y quiere ir a la selección. Entonces, mi amiga en su momento le dice, mirá, Pocho, vos te tenés que abrir un Twitter, como tiene Cunagüero, que está en Manchester, que informa lo que pasa, lo que no pasa, dónde está, dónde no está. Remontámonos al año 2010, donde no había casi redes sociales. Entonces, vos sí, podías ser un ídolo en el exterior. Pero acá, si no mirás la Liga o la Serie A de Italia, que ni siquiera lo pasaban en ESPN o en el canal que fuere deportivo, o sea, tenías que mirar puntualmente por Internet. Yo al principio miraba los partidos de él por una página, no me acuerdo ni cómo se llamaba, de Internet. Entonces, no había tanta llegada como hoy, que es el minuto a minuto, ¿entendés? Entonces, bueno, yo creé, o sea, yo junto con él, obviamente, con gente, exacto.